Colombia le daría si lo ha Machado y González Urrutia, esto dice el canciller. En medio de una entrevista con El Tiempo, Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, hizo un diagnóstico sobre su gestión desde su llegada a la Cancillería, en la cual tuvo que lidiar con varias papas calientes, entre estas, la polémica licitación para la expedición de pasaportes, la investigación disciplinaria Armado Benedetti y, recientemente, el rol de mediador que ha asumido Colombia respecto a la crisis política en Venezuela. Respecto a este último contexto, el funcionario reafirmó que el rol que tiene el país ha sido el de mediado y facilitador de negociaciones entre Venezuela y la comunidad internacional. ¿Puede leer qué hay detrás de los juicios contra el expresidente de EUU, Donald Trump? Lo que hemos dicho, y hemos sido claros, es que vamos a seguir jugando este papel de mediación, de facilitación. Nosotros reanudamos las relaciones con Venezuela, reconocemos al presidente Maduro en su periodo, que va hasta el 10 de enero, y obviamente ya vendrá el tiempo en que tendremos que tomar alguna decisión al respecto, mencionó Murillo. Asimismo, defendió la gestión que ha estado haciendo el país, junto a México y Brasil, respecto a las acusaciones de un lavado de cara al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros lo que estamos jugando es un papel constructivo que siempre nos han pedido. Mire que llama la atención que a veces se critica el papel que han jugado Colombia, México y Brasil, pero la gran mayoría de países tienen mucha esperanza en ese papel porque hay comunicación fluida, porque hay un diálogo sincero. Creemos que es todo lo contrario, dijo el canciller. La imagen de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, las dos caras más visibles de la oposición mayoritaria en el vecino país, tampoco ha pasado por alto por el país, al punto de que no descarta la posibilidad de darles asilo político, explicando que existe un respaldo internacional fuerte en este tipo de casos para Colombia. Les recomendamos, piden a la Unión Europea aumentar los recursos para cerrar la brecha de inversión. Vale la pena resaltar que Venezuela acogió a mucha población colombiana en las épocas más difíciles de nuestro país. Eso es muy importante porque vuelve y muestra la relación profunda y extensa de los dos países. Nosotros tenemos, con el apoyo de la cooperación internacional, cerca de 10 centros integrate, donde se garantiza que tengan asesoría a los migrantes para integrarse a la sociedad colombiana, indicó. Puede leer, Nicolás Maduro cambió la fecha de la Navidad en Venezuela, ahora cuando es. Y agregó, toda persona que sienta que debe acogerse a este beneficio que reúna las condiciones que establece el marco legal internacional, nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna duda.